Yo no sé si esta lista de 300, o de 500, o de 100, o de 20, o de 10, sea una lista adecuada. Quizá ni somos todos los que estamos, ni están todos los que son. No lo sé. Bueno, lo que sí creo, lo que sí sé, es que cada una y cada uno de ustedes tiene algo que hacer. Que cada una y cada uno de nosotros tuvo más oportunidad en este México quebrado por el dolor de la injusticia y la desigualdad. Tuvo mucho más posibilidades que cualquier otro. Tuvo más posibilidades que una niña que ni siquiera llegó a los dos años de edad en la montaña de Guerrero. Tuvo más oportunidades que un tarahumara en la barranca del cobre. Tuvo más oportunidades que una joven en las orillas de Chimalhuacán que ha sido prostituida a sus 13 años en la Merced en la Ciudad de México. Tuvo más oportunidades de ser y de hacer. Y este México tiene más que exigirle a ustedes que a esa niña que está en la Merced. Tiene más que exigirle a ustedes que hemos tenido oportunidades de aprender y vivir y de ser. Que a esos jóvenes que están en la montaña alta de Guerrero o de Oaxaca o en la barranca del cobre. Tiene más que exigirnos que los que están ahora levantando su puesto ambulante en uno de los ejes de la Ciudad de México. Tiene más que exigirnos a nosotros que quienes están levantando ahora una cosecha que no les dejará ni para comer los próximos dos meses. Pienso que esta minoría selecta, esta élite, tiene una responsabilidad enorme con su generación y con nuestro tiempo. Pienso que esta minoría selecta que a final de cuentas marca cadencias en una generación, tiene mucho más que hacer que los demás. Y lo que nos decía Ortega y Gasset es que estas generaciones eran como ejecutores de una larga sinfonía, ni más ni menos que la sinfonía de la historia. Que hay momentos en que hay generaciones que se pierden, se hunden, se callan, se opacan en la mediocridad, se opacan en el miedo, en el temor, en la desesperanza, en la inercia. Hay generaciones y sus minorías selectas que nunca se asumen corresponsables de su tiempo. Y entonces, como una sinfonía mal ejecutada, como una terrible distorsión, como un colectivo desafinamiento que rompe la continuidad de la música, que hace un estruendo, un chirrido, ofensivo incluso a quien escucha de lo que era una larga sinfonía. Y entonces la historia y la continuidad del hombre se pierden. ¿Cuántas veces en nuestro México se ha roto nuestro tiempo? ¿Cuántas veces hemos perdido? ¿Cuántas crisis económicas en nuestro México reciente han mandado a más de la mitad de los mexicanos a la miseria otra vez? ¿Cuántas fortunas se han construido sobre la sangre y sobre el dolor de esa mitad de mexicanos? Y más atrás, ¿cuántas batallas hemos perdido? ¿Cuánto territorio, cuánto territorio, cuánta mediocridad hemos aportado entre todos para hacer de este país enorme, bendito por sus recursos naturales, por su historia, por su identidad, uno más entre el ciento de países que pueden hacerlo pero que no lo han hecho? Pero a veces también, amigas y amigos, hay momentos de lucidez, de esplendor en que esa minoría, esa minoría selecta, ese pequeñito grupo de empresarios, de intelectuales, así llamados, ese pequeño grupo de periodistas y de deportistas y de artistas y de políticos y de servidores públicos y de trabajadores, hace a un lado la gran tentación humana de quedarse sentado a la orilla del camino. Hace a un lado la gran tentación humana de quedarse simplemente a descansar los fines de semana. Hace a un lado la gran tentación humana de poner a salvo el pellejo y no hacer absolutamente nada que nos comprometa. Hace a un lado las grandes tentaciones humanas de ser igual que siempre y apostarle un poco más a trascender y a pensar en algo distinto. Y entonces es cuando esas minorías selectas y sus muchedumbres que la siguen, transforman la historia. Y entonces las sinfonías se ejecutan distinto. Y entonces la música del tiempo y la historia del hombre es verdaderamente trascendente. Y entonces estamos hablando de una cosa absolutamente distinta a cualquier especie. Eso es entonces lo que yo entiendo cuando verdaderamente existen y se ejercen verdaderamente los liderazgos. Es cuando implica el ser líder, el ser capaz de trascender, el ser capaz de creer. Y cuando entre los que creen hay alguien que es congruente. Y cuando el que es congruente es no sólo entre lo que piensa y lo que dice y lo que guarda, sino entre lo que piensa y lo que hace. Y cuando el que es congruente es capaz de sacrificar y de mover. Y cuando el que piensa, cree y hace lo que es congruente, es capaz de escapar a lo que los demás dicen. Es capaz de ser, como dice Elliot, el fugitivo. Y finalmente, una invitación a creer. A creer en algo. A creer firmemente en algo que heredar a los que nos suceden. A creer en México, que es lo único que tenemos y a final de cuentas, lo único grande que podemos heredar. Y si al final del camino, a pesar de la adversidad, a pesar del viento en contra, a pesar del escepticismo que nos hace dormir sin soñar, es posible entonces transformar la historia en el momento que nos ha tocado vivir. Entonces, estar tranquilos, en conciencia plena, ante quien verdaderamente puede juzgar sin hacer trámite. En pocas palabras, amigos, yo los invito a hacer lo que se dice que somos. A soñar con fuerza, a creer en lo que soñamos, a ser congruente entre lo que soñamos, decimos y hacemos, y sobre todo, a creer y a creer firmemente en México. A transformarlo, a hacerlo, a transformarlo con audacia, con fuerza, a ser capaces de responder y de rebasar los límites de lo humanamente esperable, los límites de lo conservador, de lo sensato, de lo prudente, a transformar a nuestro país en el México que queremos. Un México fuerte y seguro de sí mismo. Un México limpio, un México ganador, un México competitivo, un México justo, en el México que verdaderamente está llamado a ser. El México que será, si los líderes mexicanos son capaces de responder a tal título que hoy, gracias a la benevolencia de los hermanos Ferraez, nos ha sido concedido. Así que, amigas y amigos, transformemos a México. Y entonces sí, nos llamaremos líderes del país. Gracias.